Hola, ¿qué tal? Esto es K-Power en cine, series, documentales y videojuegos. Porque sí, señores, hoy les traemos un video diferente y es una lista de los 5 videojuegos que te mantendrán entretenido todo el tiempo. ¿No se han dado cuenta que desde que pasamos más tiempo en la casa no nos despegamos de los videojuegos? ¡Break! Por eso es hora de tomarnos un break con Pony Malta para recargarnos de energía y seguir con toda. Porque si hay Malta, hay break. Empezamos con Animal Crossing New Horizons. Este es un videojuego que se enfoca en la interacción de las personas en un mundo en el que cada quien es su isla. De alguna forma, cada quien tiene una isla desierta y una serie de amigos y vecinos. Y de acuerdo con ABC, una vez creado el personaje, el desafío es sobrevivir y completar una larga y variada oferta de contenidos. Todo su ecosistema se centra en explorar la isla, recopilar recursos y fabricar objetos. ¡Muchas gracias a Jorge Agudelo del podcast arroba Gessy Teco por recomendarnos este videojuego! Después de trabajar todo el día, me entran unas ganas de comerme un sándwich, una empanada o un pastelito que no se imaginan. Lo bueno es que con Pony Malta Vital puedo tomarme el break para comerme lo que más me gusta. Me encanta porque es igual de rica que la Pony tradicional, pero con 40% menos de azúcar. Ahora sí, a tomarme el break. Porque si hay Malta, hay break. Continuamos con Call of Duty Black Ops Cold War. El juego nos ofrece una historia interesante que se desarrolla en momentos claves de la Guerra Fría. Pero la emoción está en las partidas online con otros jugadores. Ahí es donde ponemos a prueba nuestros reflejos y sobre todo la puntería, pues un pequeño error puede costarnos la vida. Con el tiempo, los estadounidenses y sus títeres de la OTAN pondrán de rodillas a la Unión Soviética. Saldremos del punto muerto y los reduciremos a cenizas. Desde que pasamos más tiempo en casa, el trabajo y las tareas parecen ser eternas. Pero detente, es hora de tomarte un break para compartir con tu familia y lo puedes hacer con Pony Malta. Porque si hay Malta, hay break. Seguimos en la lista con Fall Guys. Este es el multijugador competitivo del momento. Aquí enfrentaremos unas complicadas pistas de obstáculos contra otros 40 jugadores que constantemente nos impedirán llegar a la meta. Todos necesitamos un break de lo que estamos haciendo. Del home office, de las reuniones por Zoom, de lavar la losa. Es hora de tomarte un break. Porque si hay Malta, hay break. De cuarto, tenemos a Crash Team Racing. Un juego de carrera siempre viene bien cuando intentamos descansar de un día difícil y eso es exactamente lo que ofrece Crash Team Racing. Los jugadores podrán eliminar el estrés mientras compiten contra otros en divertidos circuitos llenos de atajos secretos y armas graciosas que les pondrán las cosas difíciles a quienes intenten rebasar al jugador. Después de perder 10 veces seguidas el mismo nivel, tu cuerpo te pide un break. Tómatelo con Pony Malta, porque si hay Malta, hay break. Por último, tenemos a The Last of Us, parte 2. Hay momentos donde también es bueno alejarnos un poco de los multijugadores y darle la oportunidad a una buena historia y una buena experiencia en solitario. De eso se trata este videojuego, donde nos sumergimos en un mundo devastado por una pandemia que creó un apocalipsis zombie y en donde los protagonistas usan todos los medios posibles para sobrevivir mientras intentan cumplir sus objetivos o venganzas personales. Es hora de tomarnos un break. Y ya que estamos en Navidad, ¿por qué no hacerlo con una pony y un buñuelito? Si hay Malta, hay break. ¡Break! Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si hay Malta, hay break!